El mar en el froncar El alas de la brisa Baileco del timón Adiós, pobre cabana Mi plácida mansión Adiós, pobre cabana Mi plácida mansión Adiós, la llorre seña Ay, para siempre adiós Adiós, la llorre seña Ay, para siempre adiós Adiós, adiós El huracán me aleja El valle encantador Y entre su voz se pierde Y vengo de mi amor Adiós, humildicona Que mi niñez creció Adiós, humildicona Que mi niñez creció Se fue el padre Mi padre Ay, para siempre adiós Se fue el padre Mi padre Ay, para siempre adiós Adiós, humildicona Música Gracias.